Auditorio de Hora Cero, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Ramos Minor y nos encontramos en otra de estas conversaciones, mesas de análisis, esta plática que hemos inaugurado aquí en Hora Cero y le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar a Herberto de Andar y Héctor Hugo Jiménez en esta plática de Zoom que hemos logrado coincidir para hablar del proceso electoral de Tamaulipas. ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal Gerardo? Buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí reunidos con esta intención. Y adelante un saludo al auditorio y buenas tardes. Igual buenas tardes Gerardo Beto, a la orden. Beto, me gustaría empezar contigo. Hugo y yo ya hace un par de días platicamos respecto a la elección y cómo era nuestra perspectiva realmente desde acá, de Nuevo León, de cómo se ve y incluso desde Nuevo León se ve que es una elección de Estado. El gobernador está desesperado y está metiendo mano y haciendo uso de todos los recursos a su disposición para tratar de aplastar a la oposición. En Tamaulipas, ¿cómo ven la elección? Fíjate que dicen que más que una elección de Estado es una elección de Estado. En realidad, creo yo que toda esta dinámica violenta que para mi gusto es terrorismo electoral tiene más que ver con el temor que tiene el gobernador de ser, de que vayan a escudriñar las cuentas, que vayan a escudriñar cuando ya se vayan y lleguen los nuevos y encontrar la cantidad de faltantes que va a haber en las cuentas públicas, en todo el gobierno. Yo creo que eso es lo que impulsa esta ola de violencia en contra del candidato que obviamente es el puntero. Digo obviamente porque si no fuera así, yo no entendería por qué esta reacción vaya. Es una reacción en cadena virulenta que tiene una explicación. Y la única explicación que yo encuentro que es de lógica simple, que es de matemática simple, es justamente que saben bien que entrando los nuevos seguramente van a encontrar un cochinero en la casa. Mira, yo quiero irme hacia atrás. Esta es la tercera ocasión mínimo que el gobernador está contra las cuerdas. La primera fue en 2007, cuando siendo gobernador Eugenio Hernández, hay una revisión, auditores, toda una investigación de la auditoría superior al manejo del erario en Reynosa cuando era alcalde, y no pasó de ello. Le dieron un buen susto, al final Genio no hace lo que tuvo que haber hecho porque las pruebas había en contra del alcalde Cabeza de Vaca, alcalde de Reynosa. Entonces, y salva, se salva, y años después Cabeza de Vaca se la cobra y ayuda a que Genio esté en la cárcel. Después hubo la más reciente, el año pasado, la UIF contra Cabeza de Vaca, el intento de desaforarlo, la empugna entre dos congresos, el federal, el estatal, la protección que le hizo el gobierno, el Congreso local de San Olipas, y fue otra vez en que Cabeza de Vaca, al parecer, a conocer la situación, vuelve a salir avante. Y esta sería la tercera, o sea, esta sería la tercera, en menos de un año, donde, como dice Beto, a lo mejor el temor de él es la reducción de las cuentas que le van a hacer de su sexenio. Y ya, ah, pero bueno, quiero también referirme a que antes había, en el 4, en el 7, había un gobierno federal también aliado de él, Banista. El año pasado ya estaba López Obrador, pero todavía no había una risuidez entre el gobernador y el presidente. Todavía había habido intercambio de amenazas, desencuentros, pero esta vez creo que va en serio, porque ya estamos hablando de un gobernador en la agonía de su sexenio, a unos meses de entregar, y donde también hay que ser claros, aunque hay algunos panistas que criticaron el programa anterior, que había sido un programa de hora cero contra Cabeza de Vaca, no, simplemente estamos siendo muy objetivos porque hay antecedentes de que las cuentas no le van a salir nunca a Cabeza de Vaca y a su gabinete. Y bueno, creo que sí confirmo lo que dice Hiberto, que sería su principal temor. No estamos hablando de alguien que cometería ilícitos financieros o mal manejo del erario de Chiripa, o porque se le pasó alguna firma, no. Estamos hablando de un perfil político que lo viene haciendo desde el año 2000, cuando fue diputado federal, cuando fue diputado local, cuando fue director de la CORE, cuando fue senador de la República. Vaya, ese es el gran miedo que tiene Cabeza de Vaca, que su partido y su alianza pierda este 5 de julio. Fíjate que mencionas algo, que me das pie a algo que hemos hablado muchas veces, creo que con los dos lo hemos mencionado, y es una frase que a veces suena muy repetitiva. ¿Recuerdas cuando le digo que esta película ya la vi? Francisco es experto en sobrevivir, y tiene razón Hugo. O sea, lo han tenido contra las cuerdas 3, 4 veces, y si me permiten el término, nunca lo han rematado. Y esto es lo que le permite a él sobrevivir y regresar más fuerte. Y es cuando nos presenta su etapa o su fase más, por llamar de alguna manera, peligrosa, o la más, el donde él se mueve mejor, que es la del belicoso, la del bully, la del peleador, la del candidato. Y esa es la que está ahorita en este momento. Y esa es la que le ha permitido sobrevivir todos estos años. Yo estoy de acuerdo con Hugo. Habrá que ver si, pase lo que pase en la elección, cuál va a ser el futuro de él con este gobierno, si el gobierno de López Obrador va a cometer el mismo error que cometió Tomás Yarrington, va a cometer el mismo error que cometió Eugenio Hernández, e incluso el mismo Ejidio, de dejarlo vivir, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Sí, bueno, fíjate que él tiene esa gracia que nunca deja de mover las piernas. O sea, siempre, el tema es este, Hugo, Gerardo. Yo creo que cuando tú cruzas los límites, cuando ya pasas la línea de los límites, ya tu pensamiento, tu talento, tu capacidad, tu habilidad, tu destreza, todos tus talentos ocultos, están plenamente enfocados en sobrevivir, ya no en dar siguientes pasos en esto. Y tienes razón, él tiene esa habilidad de siempre estar moviendo las piernas, nunca se está quieto. Digámoslo así, tiene esa gracia, pero creo que aquí está llegando muy lejos, muy lejos, y creo además que la estrategia que están siguiendo es equivocada. O sea, honestamente, creo que la estrategia que están siguiendo, esta estrategia de sembrar el terror en el Estado, de decir, ¿sabes qué? Es muy claro, los candidatos cuando salen a las elecciones van en búsqueda de votos, y los votos viven en las emociones, y la emoción que ellos están tratando de despertar es el temor, el miedo, el terror, y lo están tratando de sembrar vía el Estado, utilizando jueces, utilizando ministerios públicos, vaya, hoy por hoy veía hace un momento una muy chistosa, un meme, ya ves que para los memes nos pintamos solos, donde venía la Procuraduría General de Justicia del Estado, y arriba decía un letrero, comité de campaña del truco, realmente me parece muy lamentable que creo lo que está sucediendo, pero sí tiene esa explicación, el decir, el sembrar el temor, número uno, en los generales que tienen las responsabilidades de contener toda esta ola de elección sucia, de elección de Estado, y bueno, es ir por ellos, levantarles órdenes de aprehensión, romper la línea de contención que tienen los alcaldes frente a la embestida de la elección de Estado, o sea, es súper evidente, tenemos a Lalo Gataz, este, con una bola de, de, de acusaciones legaloides, para hacer, para romper esa línea, a Carmen Lili, a Cantú Rosas, a Carlos Cantú Rosas, el coordinador de la campaña, le están tratando de, 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 vaya, como vulgarmente se dice, de empapelar legalmente, a Úrsula, la diputada de, del PAN, a Manuel Muñoz, ahora en su última conferencia, que fue, este, pues, que, que, que es emblemática, yo creo que se va a quedar, como el error de los errores de la campaña, este, y creo que esa es la intención, sembrar miedo, y hacer, llevar a la gente de Morena, a un estado de inmovilidad, política, de inmovilismo, para poderse despachar, con sus estructuras, creo que no está dando resultados, es más, no solamente no está dando resultados, creo que están generando, un, una reacción, en cadena, contraria, a lo que están, queriendo hacer, yo no veo que esté, el doctor lo veo incluso, como que está subiendo los temas, este, está, está subiendo dos rayas, en su discurso, este, lo que sí, me parece lamentable, y preocupante, es la participación, de la federación, que están prácticamente, dejando que hagan, y les hagan, en Tamaulipas, yo creo que, debería de, de, de la Secretaría de Gobernación, o, el propio presidente, deberían de poner orden, en esta elección, que, que parece una, cacería, de brujas, impresionante, este, pero sí siento, que el movimiento, nos está achicando, movimiento, me refiero al movimiento de Morena, y a sus líderes, se están creciendo al castigo, están resistiendo, a, a este, embate, desde, la casa de gobierno, ¿no? Yo creo que, que, a mayor ofensiva, de, la fiscalía, ordenada, por, que va a ser vaca, contra sus enemigos, políticos, crece más, la rabia, y la profundidad, estamos en una, a 15 días, de la elección, tenemos la experiencia, de otras campañas, no solamente, en Tamaulipas, Nuevo León, en particular, como periodista, en otros estados del país, y estamos frente, a, a, mientras más, sí, ofendas, al contrincante, mientras más lo persigues, más, enojo, vas a provocar, si iba a ganar, por 20 puntos de diferencia, según la secuestra, mi pronóstico, las vaso en las secuencias, entre ellas, las de hora cero, a, a, a mayor, enojo, a mayor ofensiva, más, es la rabia, que va a provocar, el elector de Tamaulipas, sí, cuando, cuando, erróneamente, ellos creen, que es lo contrario, vaya, no, están victimizando, a la oposición, están victimizando, al electorado de Tamaulipas, que está, está ansioso, de salir a la urna, para castigar a este gobierno, y a este gobernador, por todo lo que ha pasado, no, creo que, yo creo que eso lo tiene muy bien medido, también, ahorita, la federación, no quieren meterse más en problemas, o sea, no quieren, digamos, ensuciar, o enrarecer la campaña, la última etapa de la campaña, porque están demasiado holgados, ayer lo repetía con Gerardo, en el programa de entierro, la única encuesta, la única encuesta, que mostraron a favor del truco, fue una encuestadora falsa, una encuesta, de Aguascalientes, con los nombres, de los tres candidatos de Tamaulipas, imagínense, y ahora, otro punto, que quiero mencionar, llevamos, no sé cuántos minutos, casi diez, y no habíamos hablado del truco, tan gris, es el candidato, que puso, cabeza de vaca, que no hemos mencionado, al candidato, de la alianza del PAN, perre de PRI, eso también, a cabeza de vaca, le preocupa mucho, porque la imposición, que él hizo, al poner, al truco, como, como banderado, de esta alianza, pues no le funcionó, vaya, y no le iba a funcionar tampoco, creo yo, con nadie más, yo he insistido, Beto Gerardo, que en Tamaulipas, se generó, una tormenta, que favorece, hasta ahorita, al doctor Américo, los programas federales, del presidente, la inseguridad, galopante, de Tamaulipas, donde no se arregló nada, durante seis años, el fracaso, de los vientos de cambio, que fue, aquella frase, de campaña, de cabeza de vaca, y, la cola tan larga, que tiene el gobernador, porque, a ver, de lo que presentó, Santiago Nieto, el año pasado, que todos vimos, que la opinión pública, de Tamaulipas, se lo echó, en vivo, y a todo color, mínimo, la mitad es cierto, y muchas de las cosas, Beto Gerardo, han sido comprobadas, periodísticamente, y aquí, me alzo el cuello, con el editor editorial, por hora ciego, entonces, la tormenta perfecta, está, generada, y no hace falta, que golpee, la gente, por la costa del Golfo, para que el 5 de junio, Tamaulipas, cambie, no va a pasar otra cosa, más que, no va a haber sorpresas, eso lo tiene muy nervioso, al gobernador, y por eso, el miedo, que ha provocado, el supuesto miedo, entre la gente, pero, Gerardo lo dijo la pasada, también es un asustatón, que seamos claros, mira, yo estoy de acuerdo con ustedes, les doy completamente la razón, de que es un error, la estrategia que está tomando, el gobernador, porque, ¿qué está haciendo? Está dándole la oportunidad, a Morena, al doctor Américo, y todo, a hacer así como, el síndrome del Rocky Balboa, o sea, toda la gente, está en contra, a favor, del pequeño, del que recibe, todos los golpes, y la mejor prueba, de que esta táctica, no funciona, la tenemos ahorita, en la presidencia de la república, hace unos años, todo el poder del estado, intentó meter a la cárcel, a López Obrador, con Fox, y no pudo, ¿y qué hizo? ¿Creció? López Obrador creció, se hizo la víctima, se volvió el mártir, de la democracia, eso es lo que está provocando, la estrategia del gobierno, ahora, tiene razón Hugo, ¿por qué no hablamos, del candidato del PAN? Porque, ¿qué podemos decir, del candidato del PAN? ¿Qué fue? Secretario del gobierno, no hizo nada, no, a lo único que, yo, en lo personal, en el tiempo que estuve, corriendo en Tamaulipas, las únicas referencias, que tenía, de César Verástigui, aparte del apodito, lo insisto, que apodito tan sangrón, le pusieron, pero bueno, cada quien, la única referencia, que tengo, de César Verástigui, es que, es hijo del actor Mocho, y que se la pasaba, cantándole el tiro, a todo el mundo, esas son las únicas, referencias que tengo, de César Verástigui, y su campaña, gris, sí, o sea, ¿cuáles son, cuáles son sus propuestas? Decir, Tamaulipas está con madre, ah, bravo, bravo, decir, que vamos a regalar, liposucciones, no, pues, arriba, o sea, ¿qué podemos decir, de esa campaña? Realmente, la campaña, está dirigida, nada más, por una sola figura, y está en el gobierno del estado, y no está haciendo campaña, yo lo veo así. Mira, este, te voy a decir algo, Gerardo, César Verástigui, yo no tengo, yo no lo conozco, nunca he estrechado su mano, nunca lo he saludado, no tengo nada en contra de él, honestamente, o sea, yo, ni bien ni mal, mi opinión sobre su persona, sobre su candidatura, es objetiva, no me mueve nada, yo no sé que él haya hecho algo en mi contra, sé que es un, como, como político, creo que es un producto terminado, es un tipo que sí, sí caminó la legua, pero, pero, su función es de cañería, o sea, un candidato es más de fachada, que de cañería, o sea, cuando tú eres especialista, en, 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 en trabajos subterráneos, en trabajos que, que tienen que ver con ese tipo de política, que va, por debajo de la tierra, ¿verdad? Este, su, yo, yo no dudo que sea un buen, este, operador político, creo que, ellos, emprendieron una campaña desde hace tiempo, cuando ya se veía muy perfilado, que iba a ser, una campaña muy chistosa, pero muy simple, pero además, muy frágil, era, haz de cuenta, policía bueno, policía mal, van con Lety Salazar, y con Luis Piazzi, este, yo te ayudo hermano, a que salgas de la cárcel, yo te ayudo a que, a que arregles tus problemas, pues, ¿cuáles problemas? Los problemas que ustedes me hicieron, entonces, y, y lo mismo hace con, con, hay, hay muchos nombres, de gente que trae hoy, aliados, que, que eran perseguidos de ellos, y que los fueron convenciendo, en esa, en esa dinámica de policía bueno, policía malo, imagínate que tú traes, dice un dicho, enemigo, reconciliado, a mí, perdón, amigo reconciliado, enemigo agazapado, pues, este, hay, y, y como ese caso, hay, hay un montón, de gente que anda con ellos, pero que, en algún momento, fueron perseguidos, que no tuvieron opciones, o sea, no tuvieron opciones, y yo creo que, a César, ¿verdad? sí, le pesa mucho la nosa, del gobierno, que no, respondió, a las demandas, de las expectativas, que levantó, que despertó, yo me acuerdo que, hoy, hoy estamos viendo, justamente, hoy, el día de hoy, estamos viendo, justamente, lo que vimos, en 2016, todo el viento, a favor, de un candidato, que se fueron alineando, los astros, en favor de un candidato, que era imposible, que levantara, que, que, que ya estaba, la, el pueblo, está muy decantado, en favor de, de un candidato, que era, que tú lo veías, a leguas, que lo que decías, hacías, todo resultaba, generaba el efecto contrario, este, a favor, del hoy, gobernador, Francisco García, que digamos, lo que, hizo una gran campaña, tenían, todo el viento, a favor, tenían, este, que pasara, lo que pasara, más, en la decía, diciendo lo que, lo que, o, apoyando lo que, dice Héctor Hugo, efectivamente, cuando más, le, le hacían, su, echaban a andar, sus estrategias, en aquel acaso, se avivaba más, la llama, del movimiento, que traían, en ese momento, cabeza de vaca y compañía, hoy por hoy, sucede, justamente lo mismo, pero, a favor, de la candidatura, del doctor Américo Villarreal, creo que, yo no sé, si sea una campaña, equivocada, lo que sí sé, es que, creo que está generando, el efecto contrario, a lo que están planeando, ¿no? A ver, a ver, a ver, yo estoy seguro, que, el truco, era el peor candidato, del pan, de RDP, porque, obviamente, cabeza de vaca y llevaba a mano, cuando era un personaje, de militancia panista, a ver, pero, pero, los mejores candidatos, que el truco, o, o candidatas, el mismo cabeza de vaca, los hizo a un lado, o sea, los persiguió, los renegó, Carlos Cantor Rosas, había sido alcalde del pan, en un alrededor, con un apellido muy fuerte, sí, permeable en todo Tamaulipas, se peleó con él, y no solamente eso, lo persiguió, dos, Maqui Ortiz, alcaldesa del pan de Reynosa, la ciudad más grande, que ahora está hablando, senadora de la república, sí, hubiera sido mejor candidata, que el truco, mujer, sí, o sea, voto femenino, a favor de Maqui, imagínate, otro, Chucho Lader, sí, alcalde de Tampico, sí, con influencia en la zona sur, al menos hubiera, hubiera tenido muchísimos más votos, el 5 de junio, que el mismo truco, que estoy anticipando, pero, ¿quién más? El PRI, al azar, al azar, bueno, más regionalista, más regionalista, más batagualista, pero, a ver, el PRI, pues nadie, Luber, Luber, con toda su trayectoria, líder estatal del PRI, senador de la república, hubiera sido también un mejor candidato, una marca, más conocida en todo el estado, pero, no había más, a ver, Gerardo Peña, Gerardo Peña, perdedor, 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 desde que fue el candidato, el Reynosa, siempre se ha tenido, ha tenido cargos, plurinominables, ¿quién más? no tenía otra carta que jugar, más que su gran aliado, su gran cómplice, de muchas triquinuelas, cabeza de vaca, que es su, que es su ex secretario de gobierno, y como dice Gerardo, y la verdad, pues sí lo decimos en tono de burla, el truco, el truco, sinónimo de truculencia, de hacer cosas chuecas, ahí está, claro, mi, mi, este, este, este comentario que le hago es que, este, el mismo cabeza de vaca, se ha puesto la soga al cuello, con el peor de los candidatos, y repito, metido el truco, en una tormenta perfecta, donde va a terminar muy mal. Yo lo que veo es, y ahí, aquí me quiero remitir, no ahora, hace unos meses atrás, cuando todavía no se sabía, quién iba a ser el candidato del PAN, estaban ahí todos tratando de, de, interpretar, los gestos de Francisco, y todo, y bueno, se decide por el truco, pero bueno, me imagino que los realmente, los que son amigos de Francisco, Gerardo Peña, y compañía, han de haber dicho, zafo, yo en esto lo juego, porque sabían lo que venía, y realmente, como que el único que aceptó, dijo, bueno, total, pues ahí voy, a ver cómo me va, pues a ser, ¿verdad? Como que no tenían a alguien más. Perdiendo va a ganar, como hemos dicho siempre, en la política, en las campañas, perdiendo ganas, entonces, como tú dices, Gerardo, se zafan todos los demás, como que vamos a, a irnos, a esta lucha, perdedora, a esta, a esta guerra perdedora, y pues que vaya el truco, y como tú bien dices, con esa eslogan de, Tamolipa está con madre, ¿quién fue el enemigo, interno, asesor, que le vendió, ese eslogan de campaña, vaya, a ver, al menos aquella de 2016, de que se van, se van, era una genialidad, como la de 2006, AMLO, enemigo para México, pero, Tamolipa está con madre, ¿está con madre de qué? De desapariciones, ¿sí? De persecución policiaca, de persecución por parte de la fiscalía, de enriquecimiento, del grupo más, este, cerrado, de cabeza de vaca y compañía, eso está con madre, ¿no? Fíjate que, yo, yo siempre, he pensado que, que, desde que salieron, las, los candidatos y las campañas, siempre, siempre, pensé que, y, y, usar una, una metáfora, una metáfora, donde, en serio, este, son como, si tú tuvieras, si estuvieras viendo, dos barcos, dos barcos que van a zarpar, uno de ellos, tiene cuatro velas, cuatro velas, este, eh, y, y no lo digo yo, lo dicen también las encuestas, el, el, el buen posicionamiento, eh, me refiero a la campaña de, a México Villarreal, México Villarreal, es un barco de cuatro velas, y las cuatro velas, cuáles son, cómo las identifico, una, el presidente, que en Tamaulipas, está muy bien, valorado, que en Tamaulipas, tiene, una gran aceptación, la, la figura del presidente, por lo que mencionó, el turco, programas sociales, eh, la gasolina, el IVA al 8%, o sea, tiene un, tiene una muy buena aceptación, eh, la segunda, es la marca, morena, que nosotros vimos, cómo, arrasó, en la elección anterior, con candidaturas, incluso, bastante débiles, sí, se subieron a la marca, y los candidatos, tanto alcaldes, como diputados, ganaron, hicieron, este, ganaron con, con muy buenos márgenes, la tercera marca, la tercera marca, yo creo que la del doctor, era la, 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 la imagen del papá, que es, de, de, una imagen, fresca, de, no, aunque fue hace muchos años, muchos sexenios, pero hay muchas, hay muchas escuelas, este, hospitales, ejidos, colonias, calles, con el nombre del papá, que eso te hace, tener una, un ancla, un referente, de conocimiento, de marca, pues, y la, y la cuarta, era ahí mismo, que el mismo doctor, eh, ganó una elección, al hermano del gobernador, no lo, no lo olvidemos, de senador, mucha gente dirá, bueno, es que, el doctor se, se montó en la ola, pues no, pues también estaba montado el de Nuevo León, y no ganó, o sea, él ganó una, una campaña estatal, él fue un buen candidato, porque para, la lógica nos dice, los buenos candidatos ganan, los malos candidatos pierden, pues él ganó, ella tiene, en las alforjas, un triunfo estatal, entonces, creo que esas cuatro velas, son las que impulsan, el, el proyecto que trae, el doctor Américo Villarreal, y por el otro lado, César Berástegui, tiene cuatro anclas, cuatro anclas, y la, y la ancla principal, de ese barco, pues es, el gobierno del estado, y, cabeza de vaca, la segunda ancla, es, Ismael, García Cabeza Baca, y la tercera, es José Manuel García Cabeza Baca, y, y la, y la cuarta, pues es él, él mismo, que él formó parte, de este gobierno, o sea, él no está ajeno, a lo que sucedió, y creo que, la estrategia, desde un principio, estuvo mal, porque él debió haber, roto, él debió, él debió haber, él debió haber, quebrado, esa relación, y haber propuesto, algo nuevo, pero, optaron, por ir en el camino, de la continuidad, y yo creo, que Tamaulipas, no quiere continuidad, eso me queda muy claro, y que, y que si van a buscar, la manera de hacer, una transición verdadera, una transición real, porque lo que vimos, en 2016, fue un gatopardismo puro, ¿verdad? donde todo cambió, y nada cambió, ¿verdad? Tienes toda la razón, bueno, compadres, tenemos, digo, este tema da para mucho, pero bueno, creo que, en esta ocasión, vamos a dejarla aquí, para tener la oportunidad, de seguir platicando, más adelante, y tener temas, para próximas entregas, algo que, con lo que quieran concluir, nos quedan cinco minutos, de transmisión. Pues, si me permites, nada más, este, recapitular, aunque se enojen, los simpatizantes, de la alianza, PAN PRI PRD, que digan, otra vez, que estos programas, son hora cero, contra cabeza de vaca, no, simplemente, somos muy objetivos, si hemos hablado, de la persecución, de los enemigos políticos, del gobernador, a través de la fiscalía, es cierto, si hemos hablado, de esa encuesta, falsa, de Aguascalientes, con los nombres, del truco, y los demás, donde va ganando el truco, también es falso, si hemos hablado, como dice Beto, de que no ha habido, que no, la Europa no quiere, no quiere continuidad, si no quiere un cambio, pues se ven las encuestas, no solamente de hora cero, o en las demás, que las consideras como encuestadoras serias, estamos a 15 días de la elección, y ahora en particular, aunque Gerardo, es menos optimista, y ya lo platicamos la vez pasada, no va a pasar, no va a haber ninguna sorpresa, en la equipas, puede ser una victoria, con una diferencia, de 20, 30, ahí me queda, la ausencia del doctor Américo, en el debate, el próximo domingo, no le va a hacer nada, absolutamente nada, y eso ya lo tiene bien medido, pero bueno, el tema de la, del debate, del próximo domingo, seguramente nos dará pie, para platicar, el próximo lunes. ¿Meto? No, pues nada más, agradecer al público, que nos puede escuchar, esto es, como dice todo, son opiniones, tratamos de ser, lo más subjetivo posible, es lo que se ve, es lo que se piensa, yo no, yo no creo, que soy dueño de la verdad, pero si soy dueño de mi verdad, y es lo que pienso, lo que creo, y como tal, lo externo, y la verdad, este, ojalá, Itamaulipas, encuentre un clima, de paz, y de tranquilidad, para ejercer su derecho al voto, y que, y que las cosas, caminen por buen camino, eso es, nada más, lo que, lo deseable, para la siguiente elección. Pues muchas gracias, vamos a, quedar pendientes, para una próxima, reunión, a ver si, en esta, tú cierra, quiero que tú opines también, no solamente, que seas moderador. No, yo opino, no, es que yo opino, yo, a mí me gustaría centrar nada más, en una cosa muy rápida, esa acusación, que decían de que no somos objetivos, objetivos de qué, qué podemos decir, de la administración, de cabeza de vaca buena, he revisado, he revisado, los, 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 informes de gobierno, y más allá de, un puente, casetas de vigilancia, en las carreteras, y le siguen matando, a agentes, ¿qué ha hecho? Entregó, los apoyos, a las madres de familia, los útiles escolares, a los niños, los zapatos, los uniformes, no los entregó, entonces dicen, digan algo de cabeza de vaca, bueno, pues me quedé pensando, me quedé así como, en la, en la computadora, dando vueltas, porque no lo pude encontrar. ¿Han borrido la vaca? ¿O no? No, pues la, la guat, pero bueno, ok, compañeros, muchas gracias, quedanme en un minuto, les agradezco, y quedamos pendientes, para próximas entregas. Gracias Gerardo, hasta la próxima. Gracias Gerardo, hasta la próxima.